El concurso se tarta pues de armar el cubo en el menor tiempo posible. Este cubo antes de que lo empecé a armar, o sea yo tenía muy mala memoria, pero empecé con este cubo y me empecé a concentrar bastante y me empezó a ayudar mucho con la memoria. El cubo de Rubik aporta muchas cosas interesantes para uno, una de las cosas es que le genera habilidades mentales, por ejemplo le puede hacer a uno la mente más ágil y más rápida. A todos los del Poli lo importante es querer, que si uno quiere uno puede lograr armar estas cosas, concursar y pues divertirse. ¡Gracias!